Hola amigos, bienvenidos a mi canal, nos encontramos aquí en una tienda, en la tienda de la Lowe's, mirando como la celebración del Halloween la ponen muy temprano. Aquí tenemos toda la artillería del Halloween, yo personalmente para decirles la verdad no soy muy partidario de esta celebración, solamente hago este video para que si mis seguidores me quieren comentar que opinan sobre este tema del Halloween, como digo yo personalmente no me gusta esta celebración, aparte que como que exageran en el aspecto de que el mes de octubre, en el 31 es cuando se celebra este día, estamos apenas en agosto y ya están celebrando, aquí no celebrando sino que ya están vendiendo todas las cosas que ellos pues tratan de sacar dinero ahí, ¿verdad? Entiendo que todo es un negocio y es una manera de mover la economía, si lo entiendo, pero sigo yo pensando que es una celebración no muy sana, posiblemente si se celebra con un disfraz que no sea feo, ¿verdad? de terror o como sea, no sé, un caballo, una vaquita, un burrito, no sé, un bombero, una superhéroe como Superman, el hombre araña, pues todavía eso lo acepto un poquito, como una diversión, ¿verdad? Pero creo que lo que tiene más éxito es lo que es más, más de terror, más tenebroso, y hay gente que gasta su dinero bastante en esto, mis respetos, ¿no? Con eso yo no quiero opinar por las demás personas, jamás, jamás, yo solamente estoy dando mi punto de vista, y si alguien piensa diferente. Hello. I'm just taking video for my YouTube channel. You want to say hi to my YouTube channel? Hello, hello. Just taking video, you know, and I don't know if you want to say hi to them. Hello, hello. Yeah, so I'm just looking at the stuff you guys got for sale for Halloween. I think it's too soon, don't you think? The hospital has Christmas up already. Oh, is that right? Yeah. So, actually, end of August, September, it's okay for Halloween. Mmm. But, uh, middle of August, beginning of August, Christmas. You have your, you have your own costume already? No, a costume. No. Do I have my costume now? Not yet. I haven't figured out what I'm going to be yet. And you like the Halloween, personally? Oh, yeah. What was your personal costume when you, was just in one of them? My, my personal costumes, I used to come as a pirate. Pirate. Oh, that, that. I had the hat, the wig, the vest, the shirt, and the real sword. Oh, I see. I see. It's a lot of fun. Yeah, well, I appreciate your time, and you say hi to my people, you know? Hello, people. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. No se ha lavado los dientes de este hombre, mire. Tiene caries. Acá está un pirata. También se me hace que tiene un problema de los dientes, como que no se está limpiado muy bien. Calaveras. Calaveras, vete al monte, no porque ya espanto. Ahí la tenéis, grande entre las grandes. Va a cumplir una misión. Acá está una... con un peinado muy especial, ¿verdad? Todos andan con la rasquiña al cien. Como digo yo, mi respeto es para cada persona, y depende de la gente como lo vea, ¿no? Yo a mí siempre las películas de terror y todo lo que tenga que ver con esto me ha dado, no sé, como que no me... no me ha agradado nunca, ¿verdad? Pero si mis... entre todos mis seguidores me quieren dejar su comentario qué opinan sobre todo esto de Halloween, pues agradezco ahí su comentario, déjenme sus opiniones, sé que cada persona somos diferentes y eso pues se entiende, ¿no? A mí se me hace divertido en la que no sean los... pues la celebración así como muy de terror, ¿verdad? Pero bueno, hay de tocho morocho. Pues... ahora tenemos también los... los que se inflan con aire ahí arriba. saludos a toda la gente. Tenemos también a Mickey Mouse ahí arriba. Un poco medio malcriado. Ahí está. Unos fantasmitas también allá, miren. Pero para cerrar con broche de oro voy a cerrar sacándoles unas plantas muy bonitas aquí que son las orquídeas. muy bonitas. Muy bonitas. y y y y y y y y y de todos los colores y sabores acá hay más pareciera que son de plástico pero no son reales son natural y estás con las plantas verdes también quería mostrarles una pequeña como barrita cerrada que me encontré aquí me gustó la idea de la no para tomar cerveza pero para un día que hacen una reunión ahí está bonito porque tiene luces y todo arriba abanico se puede cerrar cuando ya se termine la el show hasta la barbita bien a poner las chimichangas para poner las chimichangas quiero mi coco pues ahí estamos miren como digo ahí tienen sus comentarios sobre halloween no dejen de hacerlos como una manera de platicar y cada quien se respeta sus opiniones verdad yo ya di la mía yo me quedo con los disfraces que son más sanos verdad superhéroes animalitos no sé algo que sea más más sano pero se respeta a cada persona si les gustó mi video denle un like suscríbanse y apliquen la campanita para las notificaciones de antemano muchas gracias a todas las personas les recomiendo que miren mi video completo para que ayuden a apoyarme en mi canal ya que cuando la gente ve el video que no lo ve completo pues no no es no funciona el apoyo como debería verdad tampoco se les obliga a nadie obviamente pero si son tan amables miden mi video completo y ahí estamos un abrazo para todos y hay que seguirle porque ando comprando unas herramientas para ir a hacer un trabajito por ahí hasta luego un abrazo para todos cuídense y y y y y y y y y